Miren este ejercicio, les voy a enseñar para que puedan hacerlo correctamente. Mi hermano, estoy con Luis. Luis es el coach de acá, del Munkerl de Pepe Selen. Un gimnasio súper fierrero. Bien, mi hermano, vamos a darle con todo. Los errores comunes que normalmente la gente comete cuando hace este ejercicio de press militar con barra. Ya sea sentado o parado. Uno de los errores frecuentes es esto. Vamos, dale, saca. Miren, miren por ejemplo, ahí. Ahí. Este es uno de los errores frecuentes que hace la gente. O sea, cuando lo bajan, lo bajan muy bien, pero cuando suben, lo suben ahí. Ahí. Ahora aquí, cuando sube todo, tú quédate ahí. Aquí en realidad la mayor tensión que estamos cargando es acá en la espalda baja, en las vértebras del lumbar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces el recorrido acá tiene que ser así. Baja otra vez acá. Ya, sube. Correcto ahora. Correcto. Eso es. Baja. Inhalamos en la fase excéntrica y cuando subimos en la contracción, ahí es donde exhalamos. Ven. Ven el recorrido que él está haciendo. Y otro punto también muy importante es baja. Quédate ahí. Miren, él no tiene el codo alineado hacia el hombro. Ligeramente está metido, ¿entiendes? Para que se pueda dar una buena retracción de escápula. Ahora, si él tiene el codo acá, vamos a tener serios problemas en la articulación del hombro. Lo que queremos trabajar aquí es el hombro, no la articulación en realidad para perjudicarlo y no tener problemas con el manguito rotador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sube. Bien. Ahí. ¿Ven cómo hace este movimiento para poder subir? Dale. Dos más. Eso es. Uno más. Bien. Ahora acá ponlo arriba nomás. Ponlo arriba. Ponlo arriba. Bien. Bien. Ya. Ahora párate. Parado. Sin la banca. Dale. Sin la banca. Bien. Aquí les voy a mostrar también los errores comunes cuando lo hacen así parado. Bien. Dale. ¿Ven? Ahí. Lo mismo. Es lo mismo. Solo que acá es un poco más thriller. El dolor va a ser mucho más fuerte en toda la espalda baja. ¿Ven? Sube. ¿Ven? Bien. No hay mucha estabilidad. Bien. Ahora dale correctamente. Sube. La barra. Bien. Ahí. Quédate arriba. Quédate arriba. La barra tiene que estar no muy detrás de la cabeza. Un poquito más adelante. Ahí. Alineado hacia la cabeza. ¿Ven? Ahí. Baja otra vez. Eso. Dale dos más. Bien. Uno más. Uno más. Está cansado. Está cansado. Uno más. Uno más. Bien. Guarda. Descansa. Pero no dice nada, Luis. No dice nada. Él sigue nomás. Bien. Como les expliqué aquí con Luis. O sea, al bajar, mantengo los codos metidos. No alineado hacia el hombro. Hay que tener muchísimo cuidado ahí. Ya. Bajamos todo lo que podamos a la altura de la clavícula y de ahí subimos. Al subir, subimos a la altura de la cabeza. No acá. Si no, toda la carga en realidad se va a sentir más en el lumbar y ya no en el hombro. Bien. Lo pueden hacer sentado, así como lo hizo él. O también lo pueden hacer parado, según la comodidad de cada uno de ustedes. Si tienen un problema de hernia discal, escoliosis, de repente se les va a facilitar más hacerlo con la banca, con un punto de apoyo. Pero si no tienes ningún problema, ocio, articular en la espalda, no hay ningún problema. Puedes hacerlo también parado. Mi hermano. Hermanito, muchas gracias por compartir este video conmigo. Bien. Así que si tienen alguna duda, déjenlo aquí. Debajo de este video. Los leemos a todos. Desde el búnker de Pepe Selen. Les mandamos un abrazo, Ferrero. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.